Despejar los demonios de un cuerpo no es tarea fácil, al menos en el último exorcismo parte 2, que nos revela que el demonio seguirá atormentando el cuerpo de la heroína. Ashley Bell regresa para la secuela que continuará con los eventos de la posesión demoníaca de Nell Switzer, pero esta vez el demonio que la poseyó antes tiene un plan más aterrador para ella. Y después de ver esas imágenes quizá te preguntas lo mismo que yo, ¿se habrá fracturado haciendo una de estas escenas? La Last Exorcism Part 2 se estrena este marzo. Soy Dulce Ozuna para Estrella TV.